Todo es en mi contra, a mí no me importa Ya desde pequeño me di cuenta que la vida es demasiado corta Para estar pendiente de si bien es lo que tienes Si te gusta o lo que quieres Lo hago en mi manera, lejos de la tuya A la gente le mola, lo copia y luego lo hace suya Como si bulla, marco tendencia Esto viene del cora, no le busques tú la ciencia Venga pa, lanza ya todo lo que tengas Y es que hace siglos que coge las riendas Somos rutilófilos, somos imparables Hables bien o mal, nos viene bien aquello que hables Nos hacemos grandes ante nuevos retos Somos pocos pero valemos como cientos Estamos preparados para nuevos atentados musicales Y es que todo lo que hables Bien, bien, me viene bien A mí me viene bien Bien, 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 me viene bien Tú hablas lo que quieras, no conoces mis maneras Y es que no sé bien qué esperas criticando por la espalda Tengo primavera guardadas en la guantera Para esta eterna carrera de mi fe contra tus faltas Vine para conmovernos, para convencer Si no te gusta bien, vamos, crítícame No voy a obedecer a quien solo es rehén De no saber leer más que la Biblia He vivido infiernos que no puedo ni contarte Hoy tengo un cuaderno repleto de cicatrices Conozco la noria de eso que tú llamas arte Mi noria no se para ya por más que rivalices A ti que me escuchas te digo Luchas que la mejor defensa es la sonrisa al enemigo Llénate de alegría y que tu barrio sea testigo Que por más mierda que hable nadie va a poder contigo Bien, bien, me viene bien A mí me viene bien, 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 me viene bien A mí me viene bien, 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 me viene bien A mí me viene bien, 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 me viene bien A mí me viene bien, 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 me viene bien A mí me viene bien, 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 a mí me viene bien Somos insaciables, buscamos calidad Nos mueve más el corazón que lo que puedas hablar Si con razón en este ring resuena cada compás Es por las críticas que lances o que puedas lanzar Y gracias a ti aprendí que es lo bueno de mí Al escribir decidí en lo que hay que invertir Y si por fin llega el fin de mis días Aquí estaré orgulloso de un trabajo del que quiero vivir Llega el capital, el titán, todo se alerta Ponte a tiritar con esta rima perfecta Busca una familia que te quiera en una secta Y las frases de motivación que este cabrón inyecta Bien, nos viene bien, hables lo que hables J.P. Nachote, zurdos, somos implacables Y si no te gusta, ponlo en comentarios Y serás tú mismo nuevo tonto del barrio Bien, bien me viene bien, a mí me viene bien Bien, 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 bien a mí me viene bien